Estas son las imágenes captadas por las cámaras de seguridad del momento del homicidio de un elemento policíaco que pretendía evitar el asalto a una tienda de conveniencia. De acuerdo con los hechos asentados en la averiguación previa correspondiente, la tarde del 9 de julio, dos sujetos, uno de ellos adolescente, ingresaron armados con pistolas a la tienda de conveniencia, ubicada en la esquina de la calle 6 y avenida Norte, en la colonia agrícola Pantitlán, en el perímetro de la delegación Iztacalco. Luego de despojar de sus pertenencias a una pareja de novios, el menor se dirigió a la caja registradora y amagó a la empleada para que entregara el dinero, situación que fue observada por el policía preventivo adscrito al sector Pantitlán, quien intervino para intentar frustrar el asalto. Se observa el descontrol del policía, al no saber cuántas personas ingresaron. Al ubicar al segundo sujeto se acerca a él, dándole algunas instrucciones verbales. Cuando le gritó a uno de los sujetos que arrojara el arma de fuego y se tirara al piso, este lejos de acatar la orden comenzó a dispararle. Un día después fueron detenidos, tras el aseguramiento del menor que participó en el ilícito. Serán consignados ante el juez penal en turno del reclusorio preventivo oriente. El primero de ellos como probable responsable de los delitos de homicidio y robo calificados, mientras que el segundo responderá por el delito de posesión de tarjetas subutilizadas para el pago de bienes y servicios sin consentimiento de quien esté facultado para ello. Otras víctimas identificaron a uno de los sujetos como uno de los participantes en otro robo a tienda de conveniencia en el perímetro de Gustavo Amadero. De las investigaciones, se logró establecer que por el modo de operar podría estar relacionado con otros cinco eventos delictivos a negocios. El Universal Un sal. Un sal.